El transformador eléctrico. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del transformador eléctrico. Vamos a ver algunos aspectos importantes de su funcionamiento, de sus partes. Y a lo último vamos a responder unas preguntas con respecto a esta pequeña charla que vamos a tener hoy sobre el transformador eléctrico. Vamos a iniciar definiendo qué es un transformador eléctrico. Un transformador es una máquina eléctrica estática. Porque recordemos que las máquinas eléctricas se clasifican en máquinas rotativas y la máquina estática. Dentro de las rotativas pues tenemos el motor eléctrico y los generadores. Y la máquina estática tenemos el transformador. Es una máquina estática que transforma, podemos transformar tensión, corrientes, manteniendo siempre la frecuencia y la potencia. Esa sería, digamos, la definición de un transformador eléctrico. Bien. Vamos entonces a considerar en este esquema las partes del transformador. Vamos a mirar entonces que acá tenemos un núcleo, que es la parte, ya les digo cuál es la función del núcleo, es la parte, digamos, donde van los bobinados. Aquí tenemos un bobinado, que es el bobinado por donde entra la tensión, es el bobinado primario. Entonces vamos a colocarle el primario. Cuando nos hablan del primario, nosotros ya sabemos qué es el bobinado primario. Este bobinado sencillamente es un alambre aislado entre sí, que está dando varias vueltas sobre el núcleo. Y aquí a este lado tenemos el bobinado secundario. Que nosotros lo denominamos como secundario. Entonces tenemos ya dos bobinas y un núcleo. En esta parte entonces nosotros observamos aquí que el núcleo está hecho de un material metálico. Es un material permeable al campo magnético. Dentro del núcleo vamos a hablar un poquito del núcleo. ¿Cuál es la misión del núcleo? La misión del núcleo es transportar el campo magnético, transportarlo hacia la otra bobina. O sea, permitir que este flujo magnético se conduzca y llegue hacia la otra bobina. O sea, conducir el flujo magnético en otras palabras. Esa es la función principal de este núcleo. ¿Cómo está conformado ese núcleo? Ese núcleo está conformado por chapas. O sea, como vemos aquí en la figura, ahí podemos observar en la figura que son pequeñas placas. Esas pequeñas placas están aisladas por un barniz. Y todas ellas van juntas, una tras de otra, como se ve en la figura. Y esas placas conforman el núcleo. Hagamos acá unas rayitas para simbolizar que este núcleo va por medio de unas placas. Van varias placas aquí en el núcleo que conforman el transformador. ¿Para qué son esas placas? Resulta pues de que yo les decía que por medio de este núcleo se transporta un flujo magnético. Aquí se transporta el flujo magnético que es el que a fin de cuentas va a inducir, por inducción electromagnética, va a inducir acá sobre el secundario. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente acá? Cuando yo tengo una fuente aquí de corriente alterna, aquí tenemos entonces nuestra, y vamos a colocar un interruptor. Tenemos aquí la representación de la onda seno de corriente alterna, acuérdense. Y lo conectamos al primario del transformador. Cuando yo cierro el interruptor, en este transformador se va a crear un campo magnético. Entonces vamos a dibujar aquí el campo magnético que se va a producir aquí alrededor de la bobina. Se va a producir un campo magnético. Campo magnético. Ese campo magnético va a ser transportado a través del núcleo. Entonces el núcleo pues facilita el transporte del campo magnético hacia el secundario. Observen lo siguiente que es importante. No hay conexión eléctrica, en este caso, entre este bobinado y este. No hay conexión eléctrica. Solamente el flujo magnético que está aquí. Ese flujo magnético al cortar estas espiras, pues genera en él una corriente. Aquí se genera una corriente. Obviamente la corriente se va a aparecer cuando yo conecte algo acá. Y aquí tenemos entonces el primario. Está energizado. Induce en el secundario un campo magnético que corta las bobinas y ahí se genera una tensión. Aquí hay una tensión eléctrica. Bien. Vamos a hacer el dibujo acá para recordar un poquito. El dibujo acá de esta señal. Les recomiendo mirar el video que está aquí. Donde hablamos nosotros de las características de la onda seno. Y por qué la corriente alterna se representa por la función trigonométrica seno. Esta onda es la que representa la corriente alterna. Entonces como nosotros observamos aquí la corriente alterna, sube a un valor máximo, disminuye a cero, cambia la polaridad, vuelve y sube a un valor pico, valor máximo que hablamos en ese video, y regresa a cero. Acá tenemos el eje coordenadas y regresa a cero. Entonces, en pocas palabras, este campo magnético de acuerdo al funcionamiento de esta onda estaría haciendo esto, estaría haciendo este efecto. Entonces crea el campo magnético, llega al valor pico, valor máximo, decresta y decrece nuevamente porque lo vemos acá. Esa es la forma en que funciona. Cada vez que ese campo magnético corta las espiras, pues se está generando, se está induciendo aquí, se está realizando una inducción, la cual corta estas bobinas y al cortarlas induce en ellas un campo magnético. Bien, resulta pues que todo en la vida no es perfecto. Aquí tenemos unas pérdidas, pérdidas de energía debido a la construcción del núcleo. Entonces, por esa razón se construyen chapas para eliminar unas corrientes llamadas corrientes parásicas. Estas corrientes son generadas debido a la autoinducción de esta bobina. ¿Cómo así? Cuando yo creo el campo magnético y llego al valor máximo, que estoy aquí, pues hasta ahí ya hay una inducción, a esta parte. Cuando bajo aquí a cero, nuevamente, ese campo magnético, yo estoy aquí ya en un valor de cero, pero ese campo magnético se contrae. Al contraerse, corta de nuevo las espiras y genera unas pequeñas corrientes aquí en el núcleo que son contrarias a la corriente original, según la ley de Lenz. Entonces, pues esas corrientes se llaman corrientes parásitas o también lo que denominamos como fuerza contraelectromotriz. Eso hace que el núcleo se me caliente. Nosotros normalmente, si somos curiosos y hemos observado un transformador, nos damos cuenta que si tocamos el núcleo, normalmente permanece a una temperatura superior a la de ambiente, o sea, está un poco más caliente. Eso se debe a eso. Entonces, se construye con láminas aisladas entre sí por un barniz. Ellas no se unen eléctricamente para evitar precisamente esas corrientes parásitas y aliviar un poquito así el efecto también de histéricis magnética. Son efectos que me producen pérdidas aquí en el transformador. Basándonos en eso, nosotros podríamos decir, entonces, que decíamos al principio en la definición, que se mantiene la potencia. Entonces, en teoría, la potencia de entrada aquí se da en voltamperios, porque es potencia aparente. Debe ser igual, hagámosla aquí, a la potencia de salida. También se da en voltamperios. En un transformador ideal deberían ser iguales. Pero en la realidad, por estas pérdidas de que hemos hablado, entonces, esta potencia es un poquito superior a esta. Aquí ya va a salir un poquito de potencia menos, porque aquí hay pérdidas que se transforman o que se reflejan en forma de calor, como ya lo hemos hablado. Bien, tenemos entonces aquí otra, digamos, parte del transformador que se denomina la parte activa. El transformador no solamente tiene estas partes, hay otras pequeñas, pero se denomina, entonces, la parte activa del transformador. ¿A qué se le denomina? Entonces, la parte activa se denomina al núcleo. Al núcleo. Ya sabemos cuál es el núcleo. Entonces, pues, coloquémoslo aquí para que no se nos olvide. Núcleo es esta parte. Y la otra parte activa del transformador son los arrollamientos. Listo. Entonces, ya tenemos, digamos, la parte activa del transformador. El transformador trae otras partes. Normalmente, entonces, trae una carcasa que lo cubre, lo protege. Vienen, digamos, normalmente le llamamos las tapas, que son las partes que van aquí, como el transformador que estamos viendo en la figura. Pero eso no hace parte de las partes activas del transformador. La parte activa está conformada por el núcleo y los dos arrollamientos. Tanto el primario como el secundario. Ya vimos, entonces, el funcionamiento. El transformador está por medio de una inducción electromagnética, cortando las espiras. E induciendo en un bobinado secundario una tensión. Como aquí decíamos, entonces, que la potencia es igual. Recuerden que la potencia es tensión, voltaje por intensidad. Entonces, al ser esto, podemos nosotros jugar con la tensión o con la corriente. Si yo tengo a la entrada una corriente alta, perdón, una tensión alta y una corriente baja, aquí puedo tener lo contrario. Una tensión baja y una corriente ya mucho más alta. Pero a la final, la potencia va a ser aproximadamente igual, tanto la potencia de entrada como la potencia de salida. Vamos a ver algunos conceptos interesantes acerca de esto. Dos conceptos importantes que vamos a ver acá. Nosotros cuando tenemos un transformador, hablamos de un término muy importante a la hora, digamos, de la fabricación. A la hora de tener en cuenta las pérdidas en el transformador. Hablamos, entonces, de un término que se llama dispersión. Dispersión magnética. En este caso, ¿no? ¿Qué es la dispersión magnética? La dispersión magnética, entonces, es aquel campo magnético que no se va a transportar a través del núcleo, sino que se pierde. Si nosotros vemos aquí, hay un campo magnético conformado acá. ¿Cierto? Mírenlo acá. Este se transporta, pero hay un campo magnético que, como lo vemos aquí, está en el aire. Ese campo magnético es una dispersión. Se dispersa y no se va a través del núcleo. Eso hace también parte de las pérdidas del transformador, por dispersión magnética. Entonces, hay transformadores que se construyen como el que estamos viendo en la figura, que va un bobinado. Vamos a simular acá. El núcleo se arrolla un bobinado, y sobre ese bobinado primario que se alimenta acá, va el bobinado secundario. Va encima del bobinado secundario. ¿Para qué? Precisamente para evitar estas pérdidas por dispersión magnética. Entonces, cuando hablamos de dispersión, es un flujo disperso, que no se va a través del núcleo. Entonces, ahí hay pérdidas también. Este espacio que hay entre este bobinado y el otro bobinado, porque normalmente, digamos, en transformadores de alta tensión, va aquí un aislante. Entonces, ese espacio que hay entre esos dos, es lo que nosotros vamos a llamar espacio anular. Ese espacio se le denomina espacio anular. Entonces, para que tengamos en cuenta esos conceptos. Dispersión magnética, el campo magnético que no se va a través del núcleo, que se pierde en el aire, o inclusive a través de los separadores. Porque aquí a veces se colocan separadores entre el bobinado, entre las diferentes capas del alambre, de las bobinas. Entonces, todo eso provoca la dispersión. Y el espacio anular es el espacio que hay entre, digamoslo así, esa forma cilíndrica que toma la bobina, y la secundaria que va encima. Entonces, algunos transformadores no se construyen como el de la figura, sino como el que vemos nuevamente en esta imagen. Para facilitar que disminuye la dispersión por medio de un espacio anular ahí pequeño. Entonces, la dispersión magnética ahí se disminuye un poquito. Vamos a mirar otro aspecto importante de los transformadores. Los transformadores se pueden clasificar porque ellos tienen varias clasificaciones. Entonces, según su función, nosotros vamos a clasificarlos. Entonces, de acuerdo a la función, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Como transformadores elevadores. ¿Qué quiere decir elevadores? Pues la palabra nos dice Que yo coloco una tensión acá a la entrada y me va a elevar esa tensión. ¿Sí? De acuerdo a lo que es la relación de inducción o relación de transformación que llamamos. Entonces, esta tensión de acá la puedo elevar. Puedo elevar la tensión. Pero ojo, porque al elevar la tensión, la corriente, ¿sí? Va a haber un equilibrio ahí. Entonces, la corriente se disminuye. Puede ser entonces como elevador. Puede ser como reductor. Puedo tomar un transformador, aplicarle 220 y sacar 110 voltios. Estoy utilizándolo como reductor. Como elevador, puedo colocar 110 y elevar a 220. Entonces, hay transformadores y hay bobinas que se encargan de elevar la tensión. Por ejemplo, la bobina del carro, de los vehículos. En la parte del motor, pues ellos elevan a una tensión altísima. Reciben pulsos pequeños. Eso ya es una corriente pulsante. Y la elevan a 20.000 voltios. Pero la corriente ahí es muy bajita. Entonces, de tal manera que compensa para mantener siempre la potencia de entrada igual a la de salida. Eso se denominan elevadores y está el reductor. Que ya hablamos de él. Y hay un tipo de transformador que se llama aislador. ¿En qué consiste ese tipo? De acuerdo a la construcción. Bueno, el aislador tiene igual número de espiras en el primario e igual número de espiras en el secundario. Entonces, uno diría, bueno, ¿y eso para qué funciona? Entonces, la principal función que tiene este transformador aislador es de seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque este bobinado, eléctricamente, ya habíamos hablado de eso, galvánicamente están separados los dos. Eléctricamente no hay. No hay. Entonces, yo puedo colocar... No hay conexión. Entonces, yo puedo colocar acá un circuito. Y ese circuito me queda aislado eléctricamente de este. Porque este ya es el primario. Normalmente se coloca aquí una protección. Y aquí a la salida, pues va lo que nosotros denominamos la carga. ¿Cierto? Normalmente la carga se representa como RL. Resistencia de carga. Aquí en esta resistencia de carga, pues, también va a fluir una corriente eléctrica. ¿Sí? Ese transformador del que estamos hablando, que se denomina transformador de seguridad o aislador, lo que hace es separar este circuito eléctricamente de este. La única unión que hay ahí es magnética. ¿Sí? El campo magnético, el flujo magnético que se mueve aquí. Pero eléctricamente están separados. Entonces, eso por seguridad. Entonces, podemos hacer ese tipo, utilizar ese tipo de transformadores, denominados transformadores de seguridad o transformadores aisladores, que tienen igual número de bobinas en el primario que en el secundario. De acuerdo a la construcción o de acuerdo a la tensión de alimentación, entonces, ya hicimos esta clasificación. Vamos a clasificarlos ahora de acuerdo a la alimentación. Entonces, cómo se alimentan, o sea, cómo es la tensión de entrada. Entonces, de acuerdo a la alimentación. Sencillo. Podemos clasificarlos como monofásicos. Ya les voy un dato importantísimo. Monofásicos, me acordé. Y los trifásicos. Digamos que así, de esta manera, es trifásicos. Es la clasificación más importante que hay acá. De alimentación. Es la clasificación más importante. Monofásicos, una sola fase. Y trifásicos, tres fases. ¿Qué pasa en esos transformadores trifásicos? Como el de la figura, estamos mirando que es sencillo, sencillo. Son tres monofásicos montados en una sola armadura. Y alimentados por tres fases. Que van, valga la redundancia, de fasadas 120 grados eléctricos entre ellas. Entonces, yo conecto a un sistema trifásico ese transformador. Y me funciona como transformador trifásico. Entonces, está conformado por una batería trifásica. Eso es lo que se denomina una batería trifásica de transformadores. Porque a veces, se suele mucho confundir las personas. Sobre todo cuando están iniciando en este mundo. Cuando les dicen una batería de transformadores. Entonces, pues, como que no relacionan el término batería. Lo relacionan con la batería eléctrica. Y una batería trifásica, no, no, no. Como así. Se confunden. Entonces, no. La batería trifásica de transformadores hace referencia a eso. Como la figura. Tiene un transformador conformado por tres transformadores monofásicos. En un solo núcleo. Entonces, tenemos ahí, de acuerdo a la alimentación. Los monofásicos y los transformadores trifásicos. Bien. Hay otro tipo de transformador, de acuerdo a su construcción. Que es el autotransformador. Vamos a hablar entonces del autotransformador. Es un transformador que eléctricamente ya no está aislado. Sino que vamos a ver. Aquí lo estamos viendo en la imagen. Si me colaboran ahí. La colocamos. Ahí se ve entonces el transformador. Vemos la conexión. Vamos a hacerla aquí de igual manera para explicar un poquito mejor aquí en nuestro tablero. Aquí tenemos el símbolo del primario. Esto es una bobina. Sencillamente un alambre arrollado acá. De uno de estos puntos, entonces, vamos a tomar la salida. Ya tenemos el autotransformador. Miren que aquí sí ya no está aislado eléctricamente. Entonces, van las dos bobinas. Y esta bobina grande induce sobre este pequeño tramo. Y ya lo podemos utilizar como, en este caso, un transformador reductor. ¿Sí? Que estamos tomando ya esta parte pequeña. A esto es lo que se denomina entonces un autotransformador. Transformador. A esta parte le llaman un tap. Un tap es como una toma. De aquí tomamos para sacar la tensión del secundario, en este caso. A esto se denomina pues un tap o una derivación. Entonces, de ahí tomamos. Aquí tendríamos el primario y el secundario. Listo. Algo importante. Importantísimo para tenerlo en cuenta. Un transformador siempre trabaja con corriente alterna. Siempre funciona con corriente alterna. Profesor, yo he visto algunos trabajando con corriente directa. Sí, señor. Trabajan con corriente directa. Pero una corriente directa pulsante. Tiene que ser una corriente directa pulsante. Porque si nosotros analizamos acá. Colocamos una corriente directa. Cuando yo cierre el interruptor. Se energiza la bobina. Y el campo magnético queda ahí. Porque es directa. No hay cambio en el tiempo. ¿Sí? No hay cambio del... De la tensión. Del valor de la tensión en el tiempo. Entonces se queda el campo magnético ahí. Y nunca va a cortar las espiras para inducir. Entonces ahí no funcionaría. Nos tocaría hacer un circuito pulsante. Un circuito que esté enviando pulsos. Para que este cambio... Perdón. Este campo magnético sea un campo magnético variable. Esa es la clave. Que sea variable. Que pueda cortar las espiras. E inducir un flujo magnético aquí en el núcleo. Para que haga el mismo efecto acá. Y nos genere... Nos induzca una tensión aquí a la salida. Entonces... Digamos que viendo estos aspectos importantes del transformador. Que trabaja con corriente alterna. Eso no se nos debe olvidar siempre. O una corriente directa pero pulsante. Tiene que ser pulsante acá. Teniendo ya estas bases principales. Vamos a responder el siguiente cuestionario. De acuerdo a lo que... Ya hemos hablado aquí en el video. Pero antes de irnos con el cuestionario. Yo quiero invitarlos a este video. Este video de transformadores. Pero ahí vamos a ver... Algunos aspectos muy interesantes. Que es la corriente de irrupción. Eso lo vamos a aclarar bastante allá. Vamos a ver algunos tipos de transformadores. Y de pronto miramos... La ecuación de relación de transformación. Está interesantísimo también. Entonces los invito... Para que al terminar este video... Continuemos con ese. Que es el complemento de la parte de transformadores eléctricos. Entonces... Nos vamos para las preguntas. Indique la misión principal del núcleo de hierro. La misión principal del núcleo de hierro... Es conducir el flujo magnético. Segunda. ¿Por qué el núcleo se construye de chapas de hierro... Aisladas entre sí? Apilando chapas de hierro aisladas entre sí... Se reducen las pérdidas. La permeabilidad del hierro es muy buena. Tercera. ¿Cuándo se induce una tensión en un arrollamiento de salida? Cuando el arrollamiento de salida... Está influenciado por un flujo magnético variable respecto al tiempo... Se crea en él... Una tensión variable. Cuarta. ¿Se construyen exclusivamente con arrollamientos separados... Los transformadores de seguridad? Sí. En los transformadores de seguridad... No se debe establecer en ningún caso una unión galvánica... Entre los arrollamientos de entrada y de salida. Quinta. ¿Qué se entiende por batería trifásica de transformadores? Por batería trifásica de transformadores... Se entiende la agrupación de tres transformadores monofásicos. Están interesantes estas preguntas, ¿verdad? Continuemos. Sexto. ¿Qué regulan las normas sobre transformadores? Los invito a suscribirse al canal, dar like y compartir los vídeos. Vamos con la respuesta. Las normas regulan la construcción, la prueba, la conexión e instalación de los transformadores eléctricos. Séptima. Se designa parte activa A. A, al núcleo y al arrollamiento. B, al núcleo, al arrollamiento, a la tapa de la cuba. C, la chapa del núcleo. D, la bornera de conexiones. La respuesta es... A, al núcleo y al arrollamiento. A, al núcleo y al arrollamiento. D, el espacio que hay entre chapas del núcleo. La respuesta es... C, el espacio anular que hay entre los arrollamientos. Novena pregunta de transformadores. Un autotransformador consta de... A, dos arrollamientos separados. B, un arrollamiento de alta tensión del que se deriva la baja tensión mediante tomas. C, un núcleo de una columna central. D, una cuba de aceite con tanque de expansión. La respuesta correcta es... B, un arrollamiento de alta tensión del que se deriva la baja tensión mediante tomas. Décimo. ¿Qué es... Flujo de dispersión... De un transformador eléctrico? Veamos la respuesta... Al punto 10. Los flujos de dispersión... Son aquellos que surgen dentro del transformador... Como una pequeña parte del flujo total... Que no circula por el núcleo... Sino por otros medios no magnéticos... Como por ejemplo... El cobre de los devanados... El aceite... El papel... La cuba... El aire... Etcétera. Muchas gracias amigos. Los esperamos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.